A través de la Fuerza Naval, del 5 al 18 de mayo de 2023, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 16 buques mercantes, contribuyendo de esta forma la exportación de 27.700 toneladas métricas de mercadería en general y 2.201 toneladas métricas de aceite de maní, importándose 18.624 toneladas métricas de mercadería en general, 1.950 toneladas métricas de aceite de soya, 17.577 toneladas métricas de maíz amarillo y harina de soya, 52.748 toneladas métricas de reconstituyente de crudo, 7.250 toneladas métricas de fertilizante. Al igual, 62.848 barriles de gasolina, 55.098 barriles de diésel, 55.099 barriles de full oil, 402 vehículos y 7 maquinarias. Asimismo, se atendieron cuatro barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 26.890 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe se atendieron dos buques mercantes, con 395.269 toneladas métricas de mercadería de exportación y 770.659 toneladas métricas de mercadería de importación. Asimismo, se atendieron dos buques tanque, transportando 4.318.19 barriles de diésel y 400 barriles de gasolina. Asimismo, nueve barcos de la flota pesquera industrial, con 34.206.68 libras de producto marino y 29 barcos de cabotaje, con 1.202.49 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefields, el Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, se atendieron 928 ferries y embarcaciones. En Moyo Galpa, isla de Ometepe, se atendieron 223 ferries de transporte de carga, con 11.689 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas, se brindó cobertura a 213 ferries de carga, con 11.604 pasajeros, con ruta acuática hacia la isla de Ometepe. Y en San Carlos, río San Juan, se atendieron 492 lanchas con 7.802 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren las rutas San Carlos, archipiélago de Solentiname, río Papaturro, El Castillo, San Juan de Nicaragua.